Estamos buscando la piedra en cuestión que estaba atravesada justamente en esta sección de la vía. Ya alguien la movió un poco hacia acá, pero es esta. La madrugada del martes, primero de junio del presente año, Eric chocó contra un pedazo de concreto. Como es el letrero luminoso, es realmente deslumbrante e impide la correcta visión del camino. Había un bloc de concreto de los que se usan para delimitar la zona de maniobras del Mexibus, que estaba desprendido desde su lugar, estaba literal a medio camino y me estrellé con él. Yo sufrí lesiones en la espalda. El gasto más fuerte ha sido reparar la camioneta, a la cual solo le ha podido invertir unos pesos. Funciona, pero todavía tiene daños en la carrocería que hay que reparar, porque traigo el parabrisas estrellado, se descuadró, las puertas casi no cierran, los faros quedaron mal. Los daños que sufrió la camioneta rondan los 40 mil pesos. Lo siguiente que hizo fue reportar el accidente a la Junta de Caminos del Estado de México, donde tenía la esperanza que lo ayudaran a reparar los daños. Me respondieron que no son ellos los encargados de ese mantenimiento. Lo único que pide es orientación sobre quién se hará responsable del accidente. Pues mi petición a la autoridad correspondiente, porque hasta este momento no sé quién es, que me ayuden a resolver esto, que me ayuden a subsanar todos los gastos que generó y de ser posible que me apoyen con la atención médica, porque llevo tres meses con dolor de espalda y casi sin poderme mover correctamente. Con imágenes de Brian de Jesús, Jesse Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!